Está en un predio deportivo del quincho comunal y la pileta comunal. El predio deportivo por excelencia de San Agustín se cambió el destino. Bien. Ah, se cambió el destino. Se cambió el destino. Bueno, seguimos en obra, seguimos en obra, se terminó de techar. Ahora vamos a seguir con la parte lateral, con las paredes, con el cerramiento lateral en chapas. El piso se empieza la semana que viene, donde ya se licitó, tanto el material como la mano de obra. Y bueno, seguimos avanzando, estamos muy contentos porque viene a buen ritmo la obra. Bueno, a veces tenemos estas complicaciones del tiempo que nos hacen demorar muy poco, pero venimos bien. ¿Estamos hablando de una inversión? ¿De qué cantidad de dinero, doctor? Y aproximadamente 20 millones de pesos. Va a cambiar, digamos, hoy el lugar por excelencia donde todo San Agustín se congrega cuando hay algún acontecimiento social cubierto es la sociedad italiana. Exactamente. Y ahora, bueno, esta es una alternativa. Vamos a tener esta alternativa con mucha más capacidad. ¿Qué dimensiones tiene? ¿Recuerda? Tiene 45 por 28. Bien. Que sin duda va a multiplicar las disciplinas deportivas en San Agustín. Le va a dar la oportunidad a los jóvenes, a todo el mundo que quiera practicar deporte, de tener disciplinas que hasta el día de hoy no las podemos brindar en San Agustín. Y sin duda va a empezar a fortalecer el tejido social. Sin duda. Sin duda. Una obra realmente muy interesante, muy buena. ¿La hacen con recursos propios? ¿Tienen apoyos del Estado Nacional, provincial? Recursos propios. ¿Personal propio también de la comuna? Sí, y contratado de San Agustín. Bien. La última, porque sabemos que está apurado, porque tiene otras diligencias. ¿Cómo está hoy San Agustín? Si se acerca un vecino y dice, quiero comprar un lote en San Agustín. Porque se ha tomado para mucho, han tenido un crecimiento sostenido en este tiempo. Sí. Lo hemos hablado. ¿Sigue así, sigue vertiginoso o se estancó? Sí, sigue así, ya va creciendo de a poco, pero el crecimiento es continuo, digamos. Está lindo, está ordenado, más allá de estas complicaciones que lo están padeciendo todos los pueblos de la región. Totalmente. Es así. Es una realidad que no escapa, pero bueno. Bueno, y estamos trabajando para dejar un San Agustín en condiciones de un crecimiento ordenado. Por eso el plan de ordenamiento territorial que se va a presentar en los próximos días, donde hay un equipo de profesionales que están ya en la etapa 6, que es la final, donde vamos a comunicar la alternativa en las diferentes modalidades de uso del suelo. Bien. Tanto residencial como industrial. Bien. Ahí te vamos a invitar porque vamos a hacer una... Sí, con todo gusto. Y en ese sentido creo que va las necesidades que el mismo vecino luego va a ir exigiendo en materia de calidad y de cantidad de servicio. ¿Cómo hacer también que este crecimiento sea ordenado, no? Sí. Y que el que compre un lote pueda proyectar a 10 años sabiendo que iba a tener un ripio dentro de 3, o dentro de 2, o dentro de los meses. Sí, sí, totalmente. Y que viene también, porque de hecho nos pasa aquel empresario o emprendedor que quiera desarrollar su industria, su logística empresarial, le comunicamos que ya se está desarrollando el proyecto ejecutivo del área industrial en la seductora Autovía Nacional 19, un lugar estratégico para desarrollar el área que viene a buen paso en el Ministerio de la Producción y Medio Ambiente para pronto tener la aprobación definitiva. Ayer estuvimos reunidos con el equipo del Ingeniero Milesi y venimos en ese orden. Es decir, tenemos industrias que ya están queriendo radicarse, pero bueno, faltan unos pasos donde los queremos cumplir al pie de la letra para hacer todo como corresponde. Y recibir residencialmente en la localidad aquellas familias que quieran empezar a radicarse, pero dentro de un plan de ordenamiento.